Música Harán uso a nivel del país y de las carreteras de las pistolas láser para supervisar la velocidad con que conducen las personas. Con incorporación de GPS, los cuales estarán utilizándose en los principales corredores de ingreso al área metropolitana de San Salvador. Estamos seguros que esta donación impactará en la misión de reducir los accidentes de tránsito y sus efectos negativos en la sociedad. Esto pues se ayuda también a la población a salvar muchas vidas, ya que es alto el índice de accidentabilidad por el exceso de velocidad. Este aparato pues tiene una capacidad para medir la velocidad de 650 metros. Cuando el tráfico se ha atascado, entonces con esta podemos llegar más fácil, más rápido y no seguir superando las trabazones. Entonces el tráfico que se ha saturado, en este caso cuando es tráfico o cuando hay algún derrumbe en carreteras, nosotros le llegamos más fácil y nos arriesgamos menos. La vida de nosotros se pone menos en riesgo. La vida de nosotros se pone menos en riesgo. La vida de nosotros se pone menos en riesgo. La vida de nosotros se pone menos en riesgo. Gracias por ver el video